Una guisa, otra hace las tortillas, no, no, no. Yo ya no me las voy a llevar de aquí. Ya me las voy a dejar aquí. ¿Para qué estás cocinando? Los señores vienen a buscarlo. Ay, sí, vienen los señores a buscarlo, se acordó de su viejito. Bueno, ya no van a venir. ¿Qué es mi cuñado? ¿Qué pasó? Ay, ya, ya no sabías. Ay, sí, ya se los... Y no, 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 no. Sí. Haciendo por la vida. Estaba con jugadas. No, 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 no. Sopita, frijolitos. Ay, voy a ir a traer quesito para hacer las quesadillas. Tortillas calientitas. Sí, para que vean. De tomar a la mesa. No más nos faltan los clientes. Y también hay caravocitas. No más nos faltan los clientes. Los clientes aquí estamos juntos ya todos. El cliente por ahí está. Por ahí, por ahí, por ahí. El cliente está sentado en el sillón. Allá está sentadito. Ahí está sentadito el viejito Rengo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo amaneciste? Ay, hija. Bueno, amanecié. En la madrugada. Soñé. Y hablaron. Y luego soñé que estaba bañándose uno en un puesto juntos. Y luego pegó uno en la derecha. Y luego melo. ¿Un qué? Orinoguerro. Ah. ¿Quiere decir que no lo van a madrar aquí? Sí. Amanecía con hambrita, Tomasito. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Verdad le dio un pedazo de pan con leche? Ah, sí? Ah, no está tan ahí en ayunas. No. También nosotros. Sí. Sí. Ya comemos panitos con leche. Ah, mírenlas, mírenlas. No, no, no. No, no, no. Párate ya para acá. Déjame, al primero yo me voy a servir tantita de leche y yo siento la pan. Muy al lado. Sí. Sí. Bien, se agarra un pedacito de pan con leche. ¿Qué dice usted? Me voy de la casa y sigo haciendo tortillas. ¿Qué pasa? Lo de acuerdo. Yo te creo que yo tengo que hacer algo. Es que están más buenas, no tienen chisritas. Pues, es imposible eso que uno... Te creo que uno llegue y tenemos que hacer tortillas para comer. Sí, 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 sí.